¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo, tú diste tu vida Y ahora la mía, la postro ante ti Esos pies benditos que no se cansaron Hoy quiero curarlos con mi adoración No me da lo mismo, tú diste tu vida No me da lo mismo, tú diste tu vida Santo, 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 santo Santo, 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 santo. Cuánto tiempo anduviste tras de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Cuánto tiempo anduviste tras de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos, y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos, que no se cansaron, hoy quiero curarlos, con mi adoración. No me da lo mismo, no me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos, que no se cansaron, hoy quiero curarlos, con mi adoración. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo.